Mish Somos 40 como Alibaba Siempre en guerra no doli tu pa' Tú la traíste conmigo se va' No quiere morirte ni me iré pa'ca' Somos 40 como Alibaba Siempre en guerra no doli tu pa' Ando rula y con mi ratatata Yo hago más con menos tú menos con más Mente fija Desde que estaba en el barrio Soñando, soñando con ser millonario Lleno de monedas como Super Mario Sostilla, cadena, manilla, rosario Son tiburones de acuario Y yo vivo y me muero buscando dinero Todos los días de calendario En esto yo soy un sicario Y son fan a mí mi contrario Hacemos lo mismo no somos iguales Como perico y canario Cero comentario La pelota se fue del estadio Tengo mucho flow como el radio Yo me la di cuando nadie me la dio Somos 40 como Alibaba Siempre en guerra no doli tu pa' Tú la traíste conmigo se va' No quiere morirte ni me iré pa'ca' Somos 40 como Alibaba Siempre en guerra no doli tu pa' Cuando rula y con mi ratatata Yo hago más con menos, tú menos con más Me prueba hoy y me llaman mañana ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Bueno tengo champán y también marihuana Conmigo en la movie de Tony Montana Yo digo que salte y salta la rana El trabajo en Miami viene de Havana El 20% se va pa' la Havana Derretimos el oro y lo hacemos cubanas Ando con dolor, le le hacen picar No soy un diamante y no paro de brillar Matando las ligares de Menocal Si no quiere meter pues no venga a jugar Sigo dando clases que eso es Magistar Si no me llamaste no venga a llamar Soy una leyenda como Bruno Mal Un bandolero como Dumont Mal Somos 40 como Alibaba Siempre en guerra no doli tu pa' Tú la traíste conmigo se va' No quiere morirte ni me iré pa'ca' Somos 40 como Alibaba Siempre en guerra no doli tu pa' Cuando rula y con mi ratatata Yo hago más con menos, tú menos con más Yo hago más con menos, tú menos con más Yo hago más con menos, tú menos con más Yo hago más con menos, tú menos con más Eléctrico, mantilla, mantilla, centro Havana Misha Dime Woka, dime Jerry, dime Joe Tenemos las conexiones, los contactos y los controles